Este taller está dedicado a dirigentes estudiantiles y se realiza en base a la ley Micaela, donde nos obliga a todos quienes conformamos parte de esta comunidad educativa a capacitarnos sobre temas que hacen al género. Y en esta instancia tenemos una propuesta con los siguientes ejes, género, diversidad, salud sexual y reproductiva y violencia, y sobre el protocolo que tiene esta universidad ante casos de violencia, discriminación y acoso sexual. Así que bueno, estén los disertantes de esta tarde. Si yo comenzaría, digamos sería redefinir, no redefinir, sino repensar el concepto de género y a partir de eso empezar todo el desarrollo del taller. El primero de tres, este es el primero, y el 30 si no me equivoco sería el segundo, con distintos ejes. Y el desarrollo que yo voy a realizar en este taller va a ser hablar sobre la diversidad sexual y las disidencias sexuales. En este caso a mí me toca abordar la cuestión de identidad de género, lo que es la resolución de identidad de género que tiene nuestra universidad, y bueno, buscar, empezar a cuestionar ciertos paradigmas que se encuentran en la universidad, específicamente en los centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles de esta universidad.